Tú, que eres mi primer y único amor, te quieres casar conmigo... ¡Mátame a hacer el chaval! ¡Oye, espera! ¡Oye, espera! ¡O sea santo! ¿Ah, correcto? Buenas tardes, ¿se puede saber qué es lo que está haciendo? ¡Chopeta! Yo sí acepto, ¿y tú, mi amor? Muy chistosita, ¿no? Pero yo estoy casado con la justicia Permítame el anillo, por favor No sé de qué me estás hablando, señor de novia, justicia Es muy temprano para esas bromas, por favor, entrégame el anillo No he visto ningún anillo, pero si veo uno, te aviso Definitivamente no tengo tiempo para esto Muéstrame tus manos ¡Ah! ¡Lo que tú quieres es magia! ¿Nada por aquí? ¿Nada por acá? ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Ahí está, ahí está! ¡Por fin te encontré, payesa ladrona! ¡Qué bueno que estés aquí, señor oficial! Teníamos rato buscando a esta ladrona Bueno, ¿quiénes son ustedes y alguien que me explique qué es lo que pasa aquí? Bueno, yo mejor me voy ¡Que no! Tú no te vas de aquí Además que te acusan de un delito ¡Sí, señor oficial! ¡Esa payasa nos robó y además arruinó al día más importante de mi vida! ¡Sí, señor oficial! Ella fue la que me robó el anillo ¿De qué? ¡El anillo! ¡Déjame escuchar! ¡Ella me robó mi anillo! ¿O sea que el anillo es tuyo? Sí, señor oficial Yo le estaba proponiendo matrimonio a mi novia Y ella vino y me lo arrebató Entonces te vas detenida Y si no me entregas el anillo te va peor Entrégamelo Está bien, señor doña justicia Aquí está el anillo Pero antes Quiero pedir una disculpa Por arruinar el día más feliz de su vida ¡A cambio! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Chiquitín! 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 Gracias.